Música Seguimos con más BTV Noticias. Nuestra comuna, fíjese, no se caracteriza por ser grandes consumidores de pescados y mariscos. Sin embargo, en Semana Santa se comercializa gran variedad de estos productos del mar. Salimos a recorrer en Bienes Santo algunos locales de venta. ¿Y usted qué cree? Estaban muy concurridos por gente. ¿Usted como comprador debe tomar las precauciones en la preparación, pero también es importante a quién le compra? Desde temprano comenzó el ajetreo de los yungallinos que salieron a comprar pescados y mariscos. La verdad es que existen pocas alternativas donde abastecerse. Omar Bustos, comerciante establecido que por años vende estos productos del mar, nos cuenta sobre los precios que no habrían subido mucho. Respecto al año pasado, sobre la calidad de lo que él vende, que las ventas han sido buenas y que sería el único local autorizado por el Servicio de Salud para comercializar estos productos del mar en Yungay. Bueno, muy bueno. Toda la semana ha sido buena. Y debe ser por los precios, que este año no subieron tanto como otro año. ¿Cuándo? Bien. Los precios subieron un 10%, un 15%. Porque en otra parte está hasta un 100% subido en Santiago. Sí, en Santiago, pero nosotros estamos más cerca de aquí. Así que, como te dijera yo, la pescada subió 20%, la xolga 10%. Y lo tradicional, por lo de siempre, que los mariscales se lean porque la gente lo que más consume son mariscos. ¿Qué es lo que más compra la gente? Xolga, almeja. El yungallino compra xolga, el santiaguino compra almeja. Y la gente aquí pescada, cierra, la gente... Eso es lo que más... ¿Qué más? ¿Los limones cómo han dado? Barato, mil pesos al kilo. No es para hacer algo para carne, pero están en ruquita y son buenos, son de los amarillos, sí. ¿Y el norte todo este fin de semana, esto continúa a la venta? Sí, todo el fin de semana. Tenemos un pescado esta noche y nos vamos a buscar para el sábado y domingo. ¿Qué pasa con los permisos sanitarios? No, nosotros en permisos tenemos problemas porque nosotros... Esta es la única pescadería autorizada que hay en Yungay. ¿Lo dice con propiedad? Con propiedad. Nosotros tenemos un cuaderno en el cual pasa toda la semana el Servicio Nacional de Salud y nos registra y nos firma el libro que nosotros tenemos. Además, para tener eso hay que tener máquinas, hay que tener un lugar decente, higiénico como esto. La niña está vacunada, así que ¿qué quieres que te diga? Posteriormente nos fuimos a la feria libre de Yungay y el panorama no variaba en afluencia de público. Sin embargo, hay diferencias evidentes en cómo se venden estos productos en relación a la infraestructura que dispone para vender pescados y mariscos al interior de la feria. ¿Dice cuánto me comandó la venta? Muy buena, gracias a Dios. ¿Sí? Sí, a pesar de que el tiempo estuvo súper malo y feo, pero la gente lo acompañó, gracias a Dios, y estamos vendiendo todo lo que es mariscos. ¿Cómo está la variedad este año? La variedad sí, teníamos todo un poquito, pero faltaron muchas cosas porque el tiempo estuvo muy malo. Faltaron cosas que traer. ¿Cómo garantiza usted que los pescados y los mariscos que a la gente le venden estén frescos? Sí, bueno, yo primero que nada trato de comprar en una pesquera que sea responsable para así no tener problemas con los pescados. Y tratar todo lo que compro, comprarlo con guía y así no tener problemas que los mariscos estén malos. Perfecto, ¿qué es lo que más sale, Leche? Lo que más está saliendo, él salió la sierra, vendió martesierras y pescado. Meluces fue lo que más vendimos. Una consulta, amigo, ¿cuándo van la venta de pico rojo? Sí, más o menos, más o menos. ¿Quién compra más pico rojo, el hombre o la mujer? No, yo creo que por el caso da lo mismo, entre hombre y la mujer. ¿Qué tal la calidad? Porque son más resistentes las mujeres. Seguimos en otros temas. Esta semana visitó nuestra comuna la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer, CERNAM, con la finalidad de dar a conocer el programa de gobierno denominado Mujer Trabajadora y Jefas de Hogar, el que presenta algunas modificaciones adecuándose al compromiso de campaña de Sebastián Piñera de incorporar a la mujer al mundo laboral en razón al 50% de su inclusión. Durante la campaña de Sebastián Piñera se prometió mayor inclusión de la mujer en el mundo del trabajo. Es así que para dar cumplimiento a este compromiso, la directora regional del CERNAM visitó nuestra comuna para dar a conocer la implementación de este programa de gobierno y evaluar cómo se han desarrollado las acciones anteriormente. El primer motivo de esta visita es poder entregar lineamientos concretos del programa Mujer Trabajadoras y Jefas de Hogar que el gobierno de Chile ejecuta en 28 comunas de la región del Bio Bio. A propósito del cambio de gobierno, este programa tiene una modificación que dice relación principalmente con un compromiso que nuestro presidente Sebastián Piñera asumió con las mujeres y es el de incorporarla en un 50% al mundo del trabajo. Sabemos que es un desafío importante, sabemos que nosotros como programa tenemos una tremenda responsabilidad y es precisamente esa la razón por la cual hoy en día estamos acá. queremos también hacer un llamado muy enérgico para que las mujeres entiendan que el rol que ellas desempeñan que la función que ellas tienen en las distintas comunas es un rol que para nosotros como Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer es fundamental. Nosotros necesitamos que las mujeres conozcan este programa, que sepan que ellas tienen una posición importante y que su participación, su capacitación va a permitir que puedan no solamente poder trabajar fuera de sus hogares sino que también ser un ejemplo para cada una de sus familias. La directora es enfática en aclarar que este tipo de programa no es solo para mejorar la autoestima en la mujer sino también entregar herramientas reales de empleabilidad. Efectivamente, pero sabes que esa es la primera etapa y nosotros no quisiéramos quedarnos en que este programa Mujer Trabajadoras y Jefas de Hogar únicamente entrega ese tipo de apoyo en mejorar la autoestima. Sabemos que es muy importante, sabemos que las mujeres necesitan verse reforzadas en ese aspecto pero nosotros queremos ir más allá, queremos dar un salto, queremos que las mujeres entiendan que el apoyo que nosotros como gobierno le estamos brindando no solamente les va a permitir mejorar su autoestima sino que también va a entregarles herramientas concretas de empleabilidad y que por lo tanto ahora depende de ellas poder aprovecharlas. Esta semana nuestro canal de televisión continúa con la tarea de difundir los temas que se desarrollan en las sesiones del Consejo Municipal. Entre lo más importante y los relevantes es la presentación de un proyecto hidroeléctrico en el Salto de Litata, la denuncia de maltrato psicológico de un alumno de la Escuela del Castillo y la entrega de casacas en la Escuela Fernando Baquedano con la firma de un comodato por parte de los apoderados. Respecto a la presentación de un proyecto de generación de electricidad aguas arriba del Salto de Litata, los concejales valoran la iniciativa pero indican estar muy atentos sobre el tema para que se respete el medio ambiente y no perjudique la actividad turística que se desarrolla en torno al Salto de Litata. Mi opinión es que en realidad lo único que yo pido es que se conserve la flor y la fauna y que también nosotros tengamos un espacio, que la cuota de agua quede para nuestros vecinos, sobre todo los que van a ser más afectados, porque son los que trabajan en la parte de turismo. Eso es lo que de empresa en realidad, y pedí también que el proyecto se nos entregue para poder nosotros también estudiarlo en algo, porque está dentro de nuestra comuna. Creo que es un buen proyecto, ahora obviamente falta la evaluación de impacto ambiental, falta que el proyecto se pase allá y que tengamos resultados. Y a siguiente de eso, también es súper importante que nosotros como concejales, y si bien es cierto hoy día se le dijo un poco qué ganamos nosotros, yo creo que no es qué ganamos nosotros, sino cómo ellos pueden aportar al desarrollo de nuestra comuna, invitarlos a formar parte de un equipo de trabajo, asegurar lo que hoy día la ley señala de la responsabilidad social y empresarial, que son puntos re importantes, pero no es solamente ir a pedir, no es solamente decirle, hoy usted es una empresa que gana mucha plata con nosotros como comuna, sino que decirle, sabe que nosotros tenemos esta iniciativa comunal y queremos apuntar a sacar nuestro desarrollo, cómo nos pueden colaborar ustedes. Por lo que nosotros vimos ahora, personalmente, conociendo bien ese sector, no encuentro mayor problema en las aguas que se van a tomar, que se van a ocupar, en el tramo que se va a ocupar también, que no es muy largo, y lo otro que ellos dicen, que van a contratar gente de la misma comuna, van a pagar su patente, que eso es muy importante, porque hay ciertas empresas que están acá, pero no pagan su patente acá en la comuna, y que van a dejar gente trabajando en la dotación que tiene que quedar después operando la planta de acá en la misma comuna. Y lo otro, en la mitigación que se va a hacer al salto para que ya no siga retrocediendo su cascada. Si es para mejorar en esas condiciones, con un recurso renovable como es el agua y limpio, no contaminante, bienvenido sea. Si vamos a producir energía eléctrica de otra forma, yo creo que estamos mal. Tenemos que ir pensando que el agua es lo más transparente, lo que mejor va con el medio ambiente, va mejor de la mano. Bueno, yo por la exposición que se hizo, no veo que hayan mayores inconvenientes, que van a pasar las aprobaciones de Conama y la Corema. Nosotros ahí le pedíamos que el daño que se iba a producir era con la especie Salmonidia, porque bueno, uno tiene una aflicción y tiene que defenderla, porque los tipos tienen que, ¿cómo se llama?, sembrar alevines antes y después de su intervención que hagan al río. Es una de las centrales de paso que se está conversando, que ha venido al Consejo a exponer. Creo que la intervención no es mayor como en otros sectores, porque aquí no se interviene bosque nativo, se interviene netamente en lo que es forestal celco y también la red de la central, ¿no es cierto?, pasa muy cerca de ahí y también interviene lo que es la propiedad de los señores de Raza, que también ya tienen, según ellos, acuerdo y no, tampoco interviene mayormente. Y esto se interviene 150 metros antes del salto de Litata, situación que hay que estar pendiente de que efectivamente no afecte el cauce para tampoco afectar, ¿no es cierto?, el turismo de la zona y de la comuna. En relación a la denuncia que hace un apoderado del sector rural de la comuna en cuanto a que su hijo habría sido maltratado psicológicamente en la escuela del Castillo y que él habría informado del caso Aldaem desde el año 2009, y al no obtener una respuesta, hoy el caso fue denunciado a la Fiscalía Local. Los concejales hacen variadas críticas sobre el proceso administrativo que debiera haber implementado el Departamento de Educación Municipal. Me parece mucho, creo yo, que ahí dejaron, ¿cierto?, porque este papá viene reclamando, esto viene del 2009, 2010, llegó al municipio, pidió, quería audiencia con la directora Aldaem, no se le dio, después pasó con el alcalde, o sea, nadie solucionó el problema hasta que gratuitamente la educación de Yungá se está desprestigiando del momento que el caballero tuvo que llegar a la Fiscalía. La Fiscalía todavía no le ha respondido nada, ¿cierto?, y bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo?, decirle que, bueno, él tendrá que ir a la Corte Suprema a pedir un recurso de amparo por su hijo, porque también no es menos cierto que nosotros, todos los padres, y todos tenemos que estar preocupados los niños, sobre todo los niños de los sectores del campo. Acá hay documentos de profesionales que lo respaldan. Ahora, a mí me hace clic de repente, y soy súper honesto en decirlo, que si profesionales verificaron que efectivamente había maltrato, ¿por qué no se judicializó esto y se llevó a los tribunales donde corresponde? Obviamente, también dice el apoderado, del cual, por razones lógicas no voy a dar el nombre, que él se dirige muchas veces al DAEM, y para nosotros es súper preocupante que al DAEM no le llegue respuesta. Yo creo que ahí está una falencia tremenda de nuestro departamento, y le viene la respuesta solamente al final. Ahora también, él mismo señala que la primera carta formal que él hace, él hace en noviembre del 2010, y de esa carta tampoco hubo respuesta, hubo respuesta solamente a la última carta que hace el 30 de marzo de este año. Entonces, yo, lo que a mí me afecta es que nuestro DAEM no está dando respuesta a las solicitudes de nuestro apoderado, y aquí, no solamente la municipalidad, los profesores, los encargados de la educación, la educación más que nada se da en las casas. Si no tenemos padres comprometidos con la educación y el desarrollo normal de su hijo, no va a tener buenos ciudadanos futuros. Bueno, a nosotros no nos extraña nada de lo que viene pasando en el Departamento de Educación hace ya bastante rato. Nosotros habíamos sabido, a través de una carta que nos llegó al Consejo, de este apoderado, ¿no es cierto?, por el trato que se le está dando a su hijo, inclusive incluido un certificado de un psicólogo, ¿no es cierto?, donde nos dice lo que está sucediendo con su pupilo. Y me parece un tema bastante ligado, sobre todo con todo lo que está sucediendo en el país. Con esto del... ya no es bullying de parte de sus propios compañeros, sino que de un profesor hacia un alumno, yo creo que eso es demasiado peligroso, ¿no es cierto?, seguir dejando que esto pase y que siga sucediendo así. Yo creo que el apoderado ha hecho todo lo posible por sus medios, él nos ha manifestado ahora que va a ir a la corta apelación, ¿no es cierto?, para ir a un recurso de protección. Yo creo que es lo mejor que puede hacer. Nosotros como Consejo estamos pidiendo información, pero más allá nosotros no podemos llegar si es que el Departamento de Educación Comunal hasta el momento no ha hecho nada. Ahora aparece un apoderado de Castillo, él vino, dio la cara en el Consejo Municipal, había enviado una nota, y a raíz de la aparición de esa nota, el 12 de abril, apareció inmediatamente una respuesta de parte de la Directora Comunal de Educación. Es decir, ahora sí que pudimos recibirlo, porque ya se hizo público, ¿no es cierto?, pero estuvo, como sabemos, del año 2009, que estaba él tratando de encontrar un espacio para poder conversar con ella y plantear esta situación. Ahora, espero de que se haga una cosa administrativamente rápida, porque este señor ya tiene claro dónde va a ir a parar. Él va a la Ilustrísima Corte de Apelaciones, a interponer un recurso de protección en favor de su hijo por esta situación. Aquí cae un llamado a atención, tanto al Departamento de Educación, para hacerse oídos sordos de una petición, de un estamento que corresponde al Centro de Padres a los procesos educativos. Y si no escuchamos una parte, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ahora, bueno, en realidad, él nos hace llegar una carta, también con un informe médico, donde señala que efectivamente el niño ha sido maltratado. Lo que llama la atención es que las autoridades competentes del tema, en la comuna estaban al tanto y no habían tomado cartas en el asunto. Nosotros dimos a conocer este tema en la reunión pasada, el día 12 de abril, situación que el día 12 misma, citan al padre del niño, lo cita la jefa del DAEM, para que pueda conversar con el psicólogo del DAEM. Y esto estaba solicitado ya de mucho tiempo y nunca había rendido fruto a la familia. Aquí, después de que va a sacar sin que se mandara todavía el oficio a la directora del DAEM, ya estaban citando al papá. Yo creo que es bueno que esta persona se haya traído a dar la cara y haber mandado un oficio al consejo, habernos informado respecto de qué es lo que estaba pasando y de esperar de que ahora se tomen verdaderamente en cuenta las peticiones y las quejas que ha tenido esta familia en contra del profesor ahí mencionado. Otra polémica se formó en hora de incidentes cuando la concejala Juana Sandoval mostró un documento que tuvieron que firmar los apoderados de la Escuela Fernando Baquedano por la entrega de casacas para sus hijos. El documento es un comodato por dos años y presenta una serie de falencias que evidencian errores de redacción y de forma, donde incluso se refiere a la casaca como máquina. Los concejales manifestaron su molestia una vez más con el Departamento de Educación Municipal, indicando que sienten vergüenza por la falta de prolijidad de los funcionarios. El palabra es que realmente me he reído tanto porque tuve en mis manos ayer este comodato y lo traje hoy día al Consejo porque dice la máquina para trasladar a los niños. O sea, no es un comodato donde se le entregan las parcas a los niños. Estas parcas tendrán motor, digo yo, y los niños tienen que irse solos. Bueno, yo creo, oye, de que está desprestigiándose el alcalde a lo mejor por los funcionarios que no saben hacer bien sus cosas. ¿Cómo van a tomar un comodato de un vehículo para hacer un comodato de la parca? Y además no me parece que hay un comodato para entregarle una prenda de vestir que el gobierno está entregando las plantas. CEP son exclusivamente para las cosas de los niños y sobre todo para los niños más vulnerables, ¿cierto? No es para todos los niños de la 12-16, sino que son para algunos niños. Bueno, yo no sé, a nosotros no se los ha entregado, ¿cierto? Un plan de trabajo que está ejecutando la CEP, sino que estas a lo mejor son compras que se hicieron así, pero no me parece. Realmente el comodato da risa porque dice que tiene motor. Así que yo realmente creo que cada día esto está marchando mucho más mal. Mira, más que un error, es una vergüenza. Es una vergüenza que salgan documentos desde la municipalidad o de cualquier departamento de ella donde no estén visados, ya sea personas jurídicas, las encargadas de personal y que adolezcan de fallas manifiestas. Yo creo que es una vergüenza que haya tan poca prolegiidad en documentos que son oficiales de la municipalidad. La cara visible de cualquier institución son los documentos que ella otorga y emita. Y a este respecto, obviamente, aquí hay que buscar responsables de tamaña aberración. Y lo otro que yo creo que también es complicado es que aquí debiese ser un acta de entrega de un instrumento que es la casaca, pero no un comodato. El comodato tiene una naturaleza jurídica distinta, es decir, un contrato sobre un bien fungible que se va a reemplazar por otro, que se entregue. Ahora, la gente a la que se le entregó la casaca es un derecho de los niños. No nos arranquemos de eso, es decir, ¿sabes que a fin de año le voy a quitar la casaca para el otro año darse al otro niño? No es así, así no opera. Una de las cosas, ¿no es cierto?, que sucede, eso es para que la gente, ¿no es cierto?, y la comuna entera se dé cuenta de qué manera se está trabajando en el Departamento de Educación. Una cosa para la risa, como se ha denominado, por ejemplo, el director del colegio, Fernando Baqueano, y esto de las casacas no me merece un comentario porque es algo para reírse, o sea, como decía por ahí alguien, unas casacas con motor no creo que existan. Aparte, un comodato de una casaca, de una cosa fungible, me parece sumamente extraño. Es para que veamos el nivel que tienen las personas que están trabajando en el Departamento de Educación. Bueno, apareció una copia del comodato de las parcas que recibieron los alumnos de la Escuela Fernando Baqueano en el día de ayer y yo, ayer y entre ayer, a ver, no, ayer, ayer lunes. Bueno, ahí aparece un comodato que realmente, si ese es el oficial, se le está haciendo un flaco favor a la Administración Comunal, porque aparece el nombre del alcalde arriba, y más abajo era cortar y pegar, porque aparece hasta el número del chasis, la marca del motor, dice. Si ese es el documento, es muy mal chiste. La persona que está haciendo las veces de coordinador CEP no tiene idea de qué estamos hablando y espero de que haya una muy buena explicación referente a esto, porque es una cosa que ya no tiene cabida, no encaja en ningún lado. Bueno, yo espero que sea un chiste y espero que no sea la realidad. La verdad, llega un formato tipo de un comodato que se señala acá, de que es un comodato que firmaron todos los apoderados para recibir estas casacas. Lo que llama la atención es que, en realidad, pareciera que está traspasando un vehículo motorizado a los niños, una casaca, no sé, con algún tipo de motor. Es de esperar que no sea así. Es de esperar que ese formato no sea el que se entregó, porque en realidad, lo que vimos nosotros, un formato en blanco, que no estaba lleno, no firmaba por nadie, pero si es así, yo creo que es una falta de probidad, una falta de ética, o sea, no sé, ahí los asesores, porque está involucrado el alcalde, porque el que debería firmar, por lo menos yo, insisto, nosotros vimos un comodato en blanco, no sabemos si efectivamente, bueno, el colega que trajo el formato señala que ese es. Ojalá que no sea ese, porque en realidad no me parece lo que se está haciendo, digamos, con recursos. Lo que más me da la atención es lo que también denuncia colegas, es de que esa casaca costaba 20 mil pesos donde el proveedor que la vendió, y ahí sale un valor de 45, a eso ya me parece grave, demasiado grave. Es de esperar que no sea así, por eso estamos pidiendo los antecedentes, que ya en la próxima sesión tendrá que hacerla llegar al consejo, porque lo pedimos con acuerdo al consejo, y tendrían que hacerla llegar aquí a nuestro consejo. Una actividad artesanal que estaba prácticamente desaparecida de nuestra comuna, tiene nuevos brillos de manos de una mujer emprendedora que creó una microempresa y que se dedica al helado y confecciones de prendas de lana. Usted puede encontrar chalecos, gorros, calcetines de ovillos de lana, entre otras confecciones. La idea de esta artesana es que la actividad sea algo que identifique a la comuna. Las confecciones en lana son hechas a mano, creaciones que demandan una gran cantidad de tiempo y aprovechan una materia prima que existe en nuestra comuna, la que por su bajo costo no se comercializa y termina quemada o enterrada por los agricultores. La idea de la emprendedora es que a través de este oficio la comuna comience a tener identidad y que la gente se motive a mantener y desarrollar la actividad. Dice que este tipo de artesanía es muy bien valorada por los turistas que llegan a Yungay. Bueno, este proyecto nace de un curso de rofebrería que hice yo. Ahí salí a trabajar. Pero vi que luego empecé a vender a mis amistades y con esto me di cuenta que se necesitaba algo más. Me instalé con un pequeño local y en el verano llegaron muchos turistas acá a mi local. Le puedo nombrar ingleses, españoles, japoneses y así ustedes pensarán ¿cómo acá en Yungay? Sí, sucede. Y me di cuenta que nuestra comuna no tiene una identidad propia. Y empecé entre mis conocidos qué sé yo a ver qué se podía hacer. Bueno, me encontré que aquí tenemos una materia prima que se está perdiendo que es la lana de oveja. Hay muchos agricultores que la queman la entierran por el bajo costo que le pagan. Entonces empecé yo a rescatar a buscar personas que hilaran que lavaran lana y empezó mi proyecto empezó el Rincón del Artesano. Empezamos a trabajar la lana tenemos cosas muy bonitas tejidas por artesanos de la comuna tenemos talleres de hilado de lana que hay una artesana acá de la comuna que dicta los talleres acá en mi local dictamos talleres de telar circular que la mayoría de mis trabajos están hechos de esta manera acá en el local. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lo llamé el Rincón del Artesano? Porque hay muchos artesanos que tienen sus artesanías ahí en un rinconcito de la casa y yo este negocio parte con con este proyecto de poderle dar identidad a mi comuna y demostrar qué es lo que se hace aquí y nosotros tenemos esto que es la lana y quiero que sea esta nuestra identidad chalecos gorros calcetines y el hilado de la lana que estamos vendiendo por ovillos ahora la lana acá que era un producto que acá no se vendía la gente lo compra lo compra y bueno llevan las prendas confeccionadas y a la vez compran la lana por eso invito a la gente que me está escuchando a la gente del campo porque tiene este producto que se acerque acá que podemos hacer cosas no nos vamos a hacer ricos todos vamos a ganar un poquitito Bernarda ¿qué hace usted con la lana de oveja? ¿cuál es su especialidad? hilo y tejo frazadas con lana de oveja de esas frazadas para de esas antiguas ¿no? sí ¿cuándo se demora en tejer una frazada? de dos plazas por ejemplo en tejerla solamente una semana puede ser una semana sí pero el hilado y el preparado de la lana es mucho toma mucho tiempo ¿la gente valoró un poco esto de la lana que es la comuna? no, no lo valoro no bueno esto en cuanto a noticias por esta edición le queremos saludar a quienes también durante estos días han visitado nuestra comuna y han hecho un gran esfuerzo para reencontrarse con sus amigos con sus familias peces a lo alto que es el valor de los pasajes y lo complicado que es viajar así que les saludamos desde acá a quienes nos visitan esto en cuanto a noticias como les decíamos y no olviden que también pueden visitar nuestra página web que es www.ptv.cl donde también nos pueden dejar alguna denuncia algún comentario o alguna sugerencia muchas gracias nos reencontramos en 7 días más y no olviden de verlos o no olviden de verlos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.